muy buenas amigos y colegas bienvenido una vez más a su canal maraut le doy la bienvenida y un cordial saludo a todas las personas que están visitando el canal que están siguiendo esta serie de vídeos de clases de mecánica automotriz a las personas que están suscritas que están brindando el apoyo muchas gracias en un canal que poco a poco va creciendo igual también quiero dar la bienvenida a todas las personas que son nuevas y están viendo el canal me invito a suscribirse a seguirme que voy a que estoy subiendo todo este contenido sobre clases de mecánica automotriz intentando explicar lo más breve posible con el mayor detalle posible cada componente del sistema automotriz esta es la clase número 9 ya estuvimos hablando anteriormente sobre la bobina de encendido y hoy vamos a hablar sobre el módulo de encendido esto se aplica más que todo en algunos modelos antiguos que usaba un módulo de encendido por aparte actualmente es lo mismo lo que ya es interno en la computadora es la que hace todo este trabajo el diagnóstico es muy parecido ya que para que una computadora funcione o un módulo funcione requiere lo mismo requiere que todas sus alimentaciones estén bien y le llegue alguna señal ok como ya hablamos en la clase pasada estamos hablando sobre cómo funciona la bobina o el coil que necesita para que funcione y algunos posibles diagnósticos que le podemos dar hablando un poco del módulo encendido en los sistemas antiguos más que todo el módulo encendido venía interno en el distribuidor o podría venir por fuera creo que muchos ya los han visto voy a enfocarme un poco en este en este libro que debe todo usted que son diez pasos para reparar autos que no encienden en este vimos unos ejemplos de cómo verificar el circuito primario de la bobina de encendido y voy a usar estos mismos diagramas para explicar cómo cómo verificar en un módulo y un módulo encendido y cómo podrían aplicar unas pruebas para saber si está bueno o está malo vamos a empezar con el primer ejemplo como vimos en la clase pasada que utilizamos esta misma imagen estábamos hablando que si éste sería mi bobina verificaría que me llegue mi corriente y los pulsos negativos que envía el módulo de control que según la imagen me parece que va que incluso aquí me lo dice que va ensamblado dentro del distribuidor ahora un módulo de control que requiere para que funcione o un módulo encendido los módulos en su mayoría es lo mismo tiene tierra una tierra fija tiene una corriente de ignición fija y cuando usan una computadora aparte una señal que les va a llegar de la computadora que van a ser solamente pulsos que les va a indicar que en ese momento tiene que accionar la bobina muchas veces nos encontraremos también que incluso el mismo captador o sensor ckp va directamente esto es más que todo en los vehículos más antiguos el que ha visto un módulo de un módulo de encendido de chevrolet que trae cuatro paticas ahí podemos ver que la señal del sensor que está en el distribuidor va directo al módulo de control y de ahí ella activa la bobina ya que es un sistema que no utiliza computadora porque es un sistema bastante antiguo el sistema ha venido cambiando de forma pero sigue siendo el mismo el mismo principio y el mismo funcionamiento por ejemplo si tenemos un distribuidor con este módulo de control que revisaría yo en mi caso ok primero que todo me fijaría cuál sería su corriente me fijaría cuál sería su tierra y dónde llegan los pulsos si tenemos el diagrama a la mano que sería lo mejor ya para trabajar este tipo de circuito lo mejor es tener el diagrama iríamos a la fija a probar dónde llega cada señal o cada corriente que queremos ver por ejemplo me dice que aquí en un pin o no internamente dentro del módulo ya él hace su tierra fíjense que está dentro del recuadro ya hace su tierra esto es lo importante de saber leer los diagramas ves no estás esperando un cable pero no este cable de negativo no sale este interno él hace su tierra esta que me dice RPM es una salida al tacómetro y a otro otros componentes del carro que necesita ver las RPM del motor sería una señal que saca el módulo este sería un buen indicio también de probar si estos pulsos que salen aquí porque aquí lo que sale es una señal digital me da a entender de que el módulo está funcionando sería un buen indicio la otra cosa que me tocaría revisar sería la tierra porque yo llego a ver aquí y tenemos una buena tierra ahora tendríamos una buena tierra interna que ya como sería la haría por la misma carcasa ahora tengo que verificar que llegue la corriente aquí tenemos el switch de ignición si abrimos el switch y en este pin aquí internamente me llega la corriente fíjense que esta corriente en la misma bobina aquí está un punto y va compartida aquí va compartida hacia el módulo de ignición ok que me falta para que este módulo de ignición funcione bueno la señal que aquí no me lo dice pero eh yo deduciría que su única conexión que tiene aquí sería este esta señal que dice ign que serían las señales que entrarían a al módulo la señal digital que entraría para que ella activara el transitor y enviara los pulsos negativos hacia la bobina que haría yo en este caso bueno pondría un probador lógico aquí mayormente estos pulsos cuando son entregados de la computadora un módulo son pulsos positivos así que no tenemos ningún problema en poner una punta lógica aquí y ver que eso esa pulsación está llegando igualmente también podríamos utilizar un osciloscopio y podríamos ver la señal de lo digital que llegara ahí para las personas que van empezando ya que no he llegado a esos términos una señal analógica que es una señal analógica y una señal digital una señal digital ahorita volvemos a esta página voy a hacer un breve un repaso sobre lo que vamos a hablar que esa clase si la veremos mucho más adelante ya que es un poco más avanzado creo que en este mismo libro tengo algo sobre eso y vamos a buscarlo ok, no lo pasé ok esto sería una señal analógica y usted una señal digital una señal analógica no es más es una corriente alterna que mayormente lo generan los sensores inductivos que a medida que son vamos a decirlo de esta manera son excitados por una dentadura van cambiando su polaridad fíjense que este voltaje en un tiempo es voltaje negativo y en otro tiempo es positivo por eso es que es una señal de corriente alterna o analógica a cambio las señales digitales son aquellas que van vamos a suponer que en esta línea yo tengo 0 voltios y un momento cuando se aplica la corriente por decir algo llega aquí a vamos a suponer que sean 5 voltios y este es el tiempo que permanecería en los 5 voltios puesto y aquí es cuando se quitarían los 5 voltios es lo que parece es como si estuviéramos viendo como si fueran pulsos como si activaran un inyector como si activaran un relay sería lo mismo esto ocurre tan rápido que se van la computadora lo quita lo ponen esto es lo que veríamos en una señal digital y una señal analógica lo genera un sensor pero esa señal analógica siempre va primero a la computadora la computadora tiene un transformador de señales que transforma la señal analógica y digital esto es para que tengan una breve idea de lo que le estoy hablando pero después si analizaremos mejor este tipo de señales y en que sensores nos las puede crear o que módulo nos las puede sacar vamos a lo que estamos viendo que nos interesa del módulo en sentido como estamos viendo aquí yo aquí esperaría una señal analógica ya que no veo que por ejemplo miren que en el distribuidor internamente también tenemos el sensor CKP pero sus señales no van al módulo sino que van primero a la computadora porque la computadora necesita transformar los que han estudiado las figuras de los símbolos de los diagramas verían que este es un sensor inductivo que pasa que esta señal analógica va primero a la computadora la computadora internamente la procesa a una señal cuadrada o digital que es lo que veríamos que llegaría en este cable amarillo así que yo pondría por ejemplo primero lo que haría es poner una punta lógica y vería que estos pulsos positivos estén llegando y ahí me daría si yo veo que a mi módulo de control le llega la corriente ya la tierra la hace interna la hace interna en la misma carcasa y me llegan estos pulsos positivos ya yo interpretaría que todas sus señales llegan y que el módulo está malo claro yo primero probaría si no me salen estas señales negativas a la bobina ya yo vería bueno no me llegan las señales negativas a la bobina no puedo echarle la culpa al COI porque no le llega lo que necesita para que funcione pasaría primero pasaría a revisar el módulo en el módulo vería si tengo el diagrama a la mano veo que su tierra es interna que llega a su corriente porque la bobina también tiene corriente ya que es la misma y está compartida y si me llegan estos pulsos inmediatamente el módulo está malo no hay mucho que buscar es fácil de detectar después que lleguen sus alimentaciones tiene que funcionar ahora vamos a suponer que internamente esta pista puede estar rota o este cable porque me dice que es un cable que entra todavía hacia dentro del distribuidor y está roto pero yo me doy la señal aquí en esta parte y llega ya tocaría desarmar y revisar que donde entra el cable haya buena continuidad ok ahora aquí viene un tic que le voy a dar si yo sé que en este cable llegan pulsos positivos que haría yo yo buscaría una lámpara normal una lámpara sencilla esa de luz la conectaría a tierra perdón la conectaría a corriente y le daría piquetes a este cable piquetes de corriente tiene que ser un 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 probador un probador de bajo amperaje porque podríamos quemar el transistor interno del del módulo de control esto se puede realizar pero como les digo con un probador de bajo amperaje que tenga un bombillo interno que consuma muy poquito para que deje pasar poca corriente le daría piquetes positivos aquí y si dándole piquetes positivos me bota la chispa indica que el módulo de control está malo está está bueno perdón esa sería una forma de probarlo pero eso lo probarían como para descartar todo esto por ejemplo si yo no quiero desarmar todo esto no tengo chispa pongo mi probador aquí de pulso de pongo mi probador aquí y veo que no me llegan los pulsos bueno de todas maneras siempre es bueno descartar lo demás que haría yo le pondría piquetes positivos aquí le diera con el foquito varias veces y si me agota chispa ya yo descartaría todo esto completo por lo menos lo que es la parte del rotor lo que sería la parte de la bobina y el módulo y ahí sí tendría que revisar más abajo si esta línea está rota hasta la computadora o que el CKP no sirva y no le esté enviando la señal pero eso ese es otro término que vamos a hablar después ya que estamos hablando de cada componente de manera individual después mucho más adelante tenemos que saber interpretar todo esto juntos para saber que es lo que está fallando vamos a buscar más abajo otro ejemplo vamos a tratar ok aquí tenemos otro ejemplo este ejemplo me dice que es de un Nissan Sentra 2.0 estamos utilizando los mismos ejemplos que hicimos con la bobina de ignición ok me dice que es un distribuidor por la figura veo que también es un sistema compacto es completo y tengo mi bobina de ignición el distribuidor y aquí me dice power transistor pero no sigue siendo más lo mismo que un módulo de control que requiere para que funcione bueno si ya yo revise que en mi bobina me llega la corriente pero no me llega los pulsos negativos que ya necesita para que funcione bueno ahora tengo que ver porque el módulo no lo hace esta figura me ayuda mucho porque me muestra el transistor internamente ahora como ya yo sé que esta figura me dice que es un transistor NPN que necesita el transistor solamente para que funcione bueno primero que tenga su tierra sabiendo la figura del transistor yo sé que por este lado donde está esta flecha interna en el transistor debe llegar una tierra es más vamos a buscar esa tierra para que vean lo importante de que es aprenderse cada símbolo esta tierra me dice que es un cable negro en la otra página la voy a ver en el en la parte número 20 vamos a buscarla ok aquí lo tenemos de este lado número 20 si viene el cable negro viene aquí está aquí está un empalme baja y tenemos una que está puesto a tierra esto es lo importante de saberlo de leer los diagramas y los símbolos como ya yo me sé el símbolo si ya te sabes el símbolo no tienes necesidad ni siquiera de buscar solamente ya sabes que aquí tiene que entrar una tierra ok si yo mido que en este distribuidor llega una tierra que hace falta para que este transistor funcione bueno su pulso positivo ya que es un transistor NPR necesita unos pulsos positivos que entren en su base para poder accionar el transistor y hacer este pase de tierra de este punto a este punto entonces que haría ello bueno pongo mi probador lógico aquí tengo que ver esos pulsos positivos que estén llegando si yo veo que esos pulsos no llegan ya me tocaría revisar el cableado la computadora o en su defecto el captador o ckp x problemas que no hagan que esos pulsos lleguen ahora para yo descartar para yo descartar todo el sistema haría lo mismo agarro un probador normal que sea de bajo amperaje lo pongo a positivo le doy piquetes positivos aquí y debería ver que la bobina bote chispa es una prueba muy sencilla con la que podemos descartar estos módulos que son por fuera ya cuando estas señales vienen directas a la computadora ya si nos toca es más bien revisar que a la computadora le llegue su tierra le llegue su corriente en el caso de que este de que de que sea un vehículo moderno que tiene varias computadoras ver que hay una buena comunicación que no esté la recaída o que el sensor ckp este malo incluso hay vehículos por ejemplo por dar un ejemplo el lo que es el Mazda 6 su o el Mazda alegro que tienen sensores ckp y tienen sensores cmp de posición de leva si alguno de los dos no envía la señal el carro no enciende pero como les dije es por dar un ejemplo pero hay que aprender a descartar los componentes rápidamente con pruebas básicas por eso que yo este componente dándole piquetes positivos aquí debería ver que mi chispa llegue aquí si veo que no llega chispa yo interpretaría por lo menos que este no funciona y así me tocaría probar un componente independientemente así que es muy importante que aprendamos eso vamos a ver otro ejemplo aquí vamos a buscar otro ejemplo que vemos aquí ok aquí tenemos otro este me dice que es de un isubishi montero 3.5 modelo 2.0 ok tenemos este módulo encendido que está afuera no 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 es interno no lo controla completamente o sea no es interno en la computadora sino que es un un módulo por fuera ok si yo tengo el diagrama rápidamente que veo bueno primero sus alimentaciones que veo que sale un cable negro que va a tierra si veo que tengo buena tierra ahora ahora internamente me muestra cada uno de los transistores que activa la bobina que esperaría yo hacer lo mismo que le comenté en el pasado en los ejemplos pasados veo que el cable en el pin número 13 12 y 11 son los controladores de la bobina y veo que en la base fíjense que me fijo en la figura del transistor la base de cada transistor viene una al pin número 1 otra al número 2 y el del otro al número 3 que requiere para que ese transistor funcione yo estoy viendo que la tierra entra y si alimenta cada uno de los transistores si yo veo que estos pulsos de señales no salen aquí estos pulsos negativos no salen para que activen la bobina igual agarro una lámpara lógica y veo que en el 1 en el 2 y en el 3 llegan estos pulsos positivos a la base de los transistores si esos pulsos llegan es porque el módulo está malo pero yo puedo hacer una prueba aparte de repente la señal que viene de la computadora no está buena hacemos lo mismo yo pondría un probador una lámpara la pondría positivo y le daría piquetes positivos al 1 o en el momento que le de piquetes positivos al 1 solamente me va a dar chispa la bobina que envía corriente que envía chispa al cilindro 3 y 6 y lo mismo ocurriría con el 2 fíjense que son individuales estas señales son todas tres señales individuales me llega aquí fíjense que llega solamente a este transistor del centro y pasaría hacia la bobina que controla los cilindros 2 y 5 entonces es cuestión también de tener un poco la información técnica la prueba es la misma para todos solamente requiere sus señales y requiere que tenga su buena alimentación no voy a alargar tanto este video porque ya explicamos como funciona la bobina y quería darle un ejemplo de como podríamos probar estos módulos de encendido ya que no es algo muy complicado solamente tenemos que aprender tener primero la información técnica para estar seguro de lo que estamos haciendo y con qué tipo de señales nos estamos enfrentando ahora si se fijan lo importante es saber leer la figura de los diagramas en ninguna parte del diagrama fíjense que aquí en ninguna parte del diagrama me dice que aquí llega un pulso positivo en ninguna parte del diagrama pero yo sé que son pulsos positivos porque me sé este símbolo el símbolo del transistor ya me habla y él me dice que que por una parte le va a llegar la tierra fija el transitor necesita en su base un pulso positivo para que pueda hacer su trabajo que es como un switch y dar los pulsos negativos a la bobina para que funcione también sé que espero pulsos negativos que salgan del transitor y llegue a la bobina porque sé que necesita la bobina para que funcione porque me hace su funcionamiento interno esto es lo importante de estudiar cada componente internamente y cómo trabaja para poder para poder identificar posibles problemas y no que nuestro diagnóstico se vaya a hacer a otro lado y perdamos tiempo si sabemos cómo funciona internamente solamente yo con ver el diagrama ya educo bueno esto trabaja de esta manera y necesito y necesito estas señales para que funcione así que por eso me enfoco mucho no doy tantos ejemplos como otras figuras sino que doy estos ejemplos así de los componentes como funcionan internamente porque de ahí es que nos podemos imaginar que está pasando dentro del componente ok ok otro vamos a ver otro ejemplo por ahí creo que aquí debe haber otro ejemplo bueno este modelo que queda y así es un un componente que va es con la que las señales las envía a la misma computadora fíjense que tenemos cada bobina es individual y no tiene un módulo de emisión por ejemplo vamos a seguir una una de las bobinas para ver de dónde viene la señal que necesita para que funcione ahora algo muy importante por eso le digo saber leer el diagrama yo veo que internamente a pesar de que no me muestra un transistor fíjense que esta bobina no me muestra un transistor pero si me muestra que adentro tiene algo como algo parecido como que ese recuadro me me de entender a mí que es como un circuito electrónico entonces ya yo deduzco que aquí solamente espero espero un pulso positivo porque si por dar un ejemplo si solamente esta bobina necesita un pulso negativo solamente que tendría que yo que esperar solamente fueran dos cables nada más esperaría mi cable de corriente que es compartido pero de todas maneras vamos a verlo vamos a vamos a identificar lo mejor y porque yo digo que solamente con verlo yo deduzco que es un pulso positivo que active esa bobina ok primero me fijo en el componente que no funciona que es la bobina de inicio osea cuando nosotros vemos bueno no hay chispa bueno primero revisamos que el componente que no funciona tenemos la bobina de inicio ok primero que quiero ver cuál es su corriente por más que aquí no me dice cuál es la corriente yo veo que tenemos este cable como amarillo que perdón es marrón con amarillo que comparte una tierra con las otras bobinas bueno ya sé que es aquí llegarían una tierra ahora viene un cable que me dice que es rojo con gris algo así ok yo sigo este cable veo que también es compartido fíjense que es compartido con la bobina con toda la bobina y lo sigo hasta arriba ya lo tengo aquí sería este que va hasta acá vamos a bajar a subir y seguir subiendo sube por aquí y me dice que se va a otra página el mismo cable va a la otra página y sale por el pin número 16 bueno no me muestra una página superior en la que yo pueda ver de hasta dónde va pero yo me voy a imaginar que es el de corriente incluso lo vamos a ver aquí en el ejemplo vamos a terminar de verlo ahora este este cable verde que llega aquí lo veo que va como este tipo de circuito que yo me imagino con un circuito electrónico por más que no estoy viendo la bobina físicamente pero el diagrama me está hablando el diagrama o sea no no habría una necesidad de esta figura si solamente llegara al pulso positivo solamente pondría pondría aquí y esta conexión y ya yo deduzco con pulso negativo ya que tengo mi corriente y el otro pin número 2 me dice que también es otra tierra ok tengo identificadas las dos tierras creo que mi posible corriente es este rojo con verde creo que dice aquí y este y este y este cable verde que es el pin número 3 que sospecho que es mi son mis pulsos y sospecho que son pulsos positivos ahora aquí en el ejemplo vamos a darle más abajo ya el diagrama me lo muestra fíjense me dice con un multímetro digital deberían leer 12 voltios si lo mides con un con un power pro o un del led de instrumentos si lo midera de color rojo oriente si lo probamos con un probador con un multímetro veríamos que en este cable como les dije en el número 1 es la corriente compartida es más también es compartida aquí también sube vamos a ver si lo podemos ver para verificar que sea la corriente aquí también sale por aquí aquí también sube comparte con esto y aquí también sube vamos a ver a verificarlo ahí va ese es nuestro cable ok fíjense que si es la corriente que viene de este fusil es 29 de 20 amperios probablemente sea una corriente bajo switch fíjense que baja por aquí y este sería mi corriente ahora ya yo tengo identificada que le llega la corriente y me le llega la tierra que me faltan los pulsos positivos que pone la computadora para que esa bobina sea accionada vamos a darle más abajo aquí en el ejemplo me muestra las tierras que les compartí aquí también y este cable verde me dice por último la bobina transistorizada de cuatro terminales como la de este audi llevo una cuarta terminal que va a conectar directamente a tierra dice que este transistor internamente a pesar de que no me mostró la figura de que era un transistor el diagrama me habla y me dice que aquí deberían llegar unos pulsos positivos ya que si fuera una bobina de inicio normal solamente necesitaría dos entradas que sería que sería la corriente y el pulso de tierra para que la bobina se activen esto lo deduzco yo sin necesidad de ver de tener de frente el componente solamente viendo el diagrama y saber leer su figura así que esto es muy importante saber cómo funciona este esta bobina individualmente debería vendría siendo bobina y módulo de encendido a la vez ya sería un módulo encendido individual para cada bobina sino que internamente ya tiene su circuito electrónico mucho cuidado con esto siempre tratar de tener la información técnica ella nos dice muchas cosas cuando sabemos qué significa cada simple bueno amigos para no alargar más el video espero que les haya quedado claro cómo funciona esto si si no les quedó claro algo déjenmelo en los comentarios yo intentaré explicarlo en otro video ya que sé que en muy poco tiempo no se puede explicar esta cosa de repente yo lo explico rápido porque sé cómo funciona pero sé que hay muchas personas que están empezando y quieren saber cómo funciona cada componente de todas maneras también les digo nunca se queden con sólo lo que yo les digo busque información hay otros canales muy buenos que también muestran este tipo de información yo lo explico como yo lo veo y a mi manera y como lo hago así que los invito a suscribirse compartan denle me gusta ayuden a crecer este canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video